perdón que ando un poco distraído otro santuario será de gratis porque este también encontrarlo falta falta el mandangón aquí vale necesito una tabla una tabla de este que ponen ahí todos los vartulos que vas a necesitar increíble vale pues vamos a hacer un wing waker aquí un burburo que no le daba acoplar también me puedo llevar esto para hacerme un abanico o sea si no tengo pilas te dan la opción de pegar la hoja col hoja un palo y ya está vale pues let's go debería tener un timón verdad no hay un timón por aquí no pasa nada tiramos de de alforja y ya está tu du do 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 con tu oye el cristal donde está, que había hecho, quería coger el lagarto, lo prometo vale el cristal está aquí debería ponerle incluso dos ventiladores por si acaso madre mía como construyo ya soy un jesucristo aprende canecro aprende por cierto me estoy viendo otros creadores y últimamente me está gustando porque hay como un montón de vídeos para ver que si haces el capo que si el hijo juan que es el canecro el copurista bueno el pobre copurista entro a su directo y está se le ve reventado a ver me parece normal dos semanas 200 horas de juego pues el pobre man lleva a los ojitos inyectos en sangre en plan viva la leyenda pobrecito pero bueno es respetable es un extensible va a cobrar bien este mes así que hay que alegrarse por él por cierto vosotros haceros miembros del canal no sé qué leches hacéis exacto protección de raul exacto protección de raul por cierto Gracias.